¿Qué tal, cómo estáis estudiantes? Bienvenidos, bienvenidas una vez más, espero que no sea la primera y sobre todo que no sea la última, porque si queréis aprender español de calidad, si queréis diferenciar vuestro nivel por encima de otros niveles, este es el canal, este es el canal, donde vuestro español da ese salto cualitativo que os hace hablar mejor español, que os hace destacar vuestro español. Y hoy vamos a ver vocabulario relacionado con el ruido, sí, sí, porque los españoles somos personas que gritamos mucho, que voceamos, que se nos oye, se nos oye bastante, así que como veréis hoy hay mucho vocabulario muy rico y muy interesante sobre el ruido. Para hablar del ruido también hay que hablar del silencio, el silencio forma parte del ruido, el silencio se escucha, porque es la ausencia de ruido y debe haber algún oído atento para escuchar esa ausencia de ruido. Bueno, yo os traigo la palabra sigiloso o sigilosa, esto, esta es una cualidad que todo ninja, si eres un ninja, pues debes ser sigiloso o sigilosa, debes moverte sin que nadie te oiga, cuidado. Sigiloso, sigilosa, si eres un espía, pues tienes que hacer algo de modo sigiloso también. Si estás en la biblioteca debes ser sigiloso o sigilosa, es decir, que no tienes que hacer ruido. Cualidad de las personas que no hacen mucho ruido, porque, bueno, la circunstancia lo requiere o porque es su modo de obrar. Hay una canción de Rafael, tenéis que escucharla de verdad, id a YouTube después del vídeo y ponéis, Rafael, la canción es escándalo. Escándalo, es un escándalo, escándalo. Esa es, más o menos, más o menos, ese es el estribillo. Un escándalo puede ser algo muy sonado, que todo el mundo sabe, pues una pareja de famosos se ha divorciado y él le ha puesto los cuernos a ella. Es un escándalo, es un escándalo. Bien, pero escándalo, escándalo, en referencia al ruido, es cuando hay, bueno, pues mucho ruido en un lugar. Entramos en una habitación donde hay 30 personas, todas hablando, escuchando música con la tele puesta, que ello es un escándalo, menudo escándalo. Ojo al palabra que os traigo ahora, eh, cuidado, cuidado, porque es guirigay, a que no lo habéis escuchado nunca. Bueno, porque no os habéis expuesto lo suficiente o porque ha pasado desapercibido, porque guirigay es una palabra que se utiliza, es una palabra que usamos los españoles cuando hay mucho griterío, cuando hay mucha confusión, cuando todos hablan y tú no te enteras de nada. Por ejemplo, esto es habitual cuando vamos a los restaurantes y hay familias españolas allí comiendo, divirtiéndose, hablando, pues hay un guirigay, hay un guirigay que te cagas. Otro concepto más que va a ampliar, enriquecer nuestro vocabulario, aumentarlo, en el sentido de que hay mucho ruido. Esto es sinónimo de un ruido muy grande y es estruendo. La palabra estruendo quiere decir que hay un ruido muy grande. No nos estamos refiriendo a una mesa en la que hay españoles hablando, conversando, divirtiéndose. Un estruendo es algo más grande. Por ejemplo, podríamos referirnos a una explosión, ¿vale?, a una explosión, cuando algo explota. Podríamos referirnos a un trueno, un trueno, cuando llueve, cuando cae mucha agua y hay un trueno, y se oye muy cerca, eso es un estruendo, ¿vale?, o sea que matizamos, es un escándalo, obviamente, un estruendo, un rayo o una explosión, sí, nos vamos a referir a este tipo de ruido, un ruido muy fuerte y que difícilmente va a ser soportado durante mucho tiempo. No vamos a escuchar un estruendo cinco minutos. Sería complicado, a no ser que hubiera, obviamente, una lluvia, una lluvia de explosiones, una caída de meteoritos constante en el lugar en el que estamos. Desgraciadamente, en algunos países, mando todo mi apoyo para ellos y para ellas, pues esto está sucediendo. Hay estruendos porque son países países que están siendo bombardeados. Me refiero a Ucrania y me refiero a Palestina. Para la siguiente palabra voy a escenificarla. Imaginad que estamos en un campo de fútbol o en un campo deportivo, en un estadio, donde la gente está animando a su equipo. Todo el mundo gritando, chillando. O estamos en un meeting político y hay un político. O estamos en un concierto y todo el mundo está cantando, está gritando, otra, otra, otra. Quieren otra canción más de ese artista o de esa artista. Bien, pues esto es un clamor, esta es la palabra que quiero enseñaros. Clamor, un vocerío, un griterío, de personas que, bueno, pues muchas veces lo que están haciendo es animando, ¿vale?, animando a un político, animando a un equipo de fútbol o pidiendo una canción más de su artista favorito. Eso, amigos, amigas, es un clamor. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, vamos bien, os estoy enseñando, estoy enriqueciendo, porque muchas de estas palabras no las conocíais. Vamos con una palabra, vamos con una palabra, con un concepto culto, culto, porque no se escucha tanto, pero, ojo, se conoce, se conoce. Y es un zipi-zape, zipi-zape. Os animo a que busquéis en internet esto, zipi-zape. Porque además, además de ser una palabra que tiene un significado concreto, es también un cómic, un cómic español muy famoso. Eran unos hermanos zipi y zape, uno se llamaba zipi y el otro zape. Eran gemelos, uno era rubio y el otro era moreno. Y bueno, pues había muchas aventuras y muchas veces estas aventuras acababan en un zipi-zape. Un zipi-zape es una riña, es una pelea entre dos personas que se va de madre, se lanzan cosas, se gritan, se empujan, chillan. Esto es un zipi-zape, que era lo que ocurría muchas veces en este cómic llamado zipi y zape, que eran los nombres de los protagonistas de esta, de este cómic, de esta historia. Bueno, pues ellos muchas veces zipi y zape acababan en un zipi-zape, peleándose, batallando entre ellos, haciéndose daño, chillando, haciendo mucho ruido. Hay ruidos para todo, hay ruidos para todo, yo me he propuesto en este vídeo enseñaros los ruidos para todo, para todo. Por ejemplo, este ruido es el que hacen algunos animales, me refiero a un berrido, que aquí el animal, tenemos un verbo para ello, es berrear, me estoy refiriendo a animales como el sonoro, como la vaca, de animales que, bueno, hacen un ruido poderoso fuerte, ¿vale?, muy sonoro. Esto es un berrido. Pero no se refiere exclusivamente a esto, porque cuando una persona chilla o grita, emite un ruido muy fuerte, también estaríamos hablando en español de un berrido. Alguien está en la calle y está gritando, y yo voy al lado de esa persona y le digo, hey, deja de dar berridos, deja de dar berridos como un loco, ¿qué haces, macho?, ¿qué haces?, no des más berridos, no chilles, no grites. Cuando una persona grita mucho, pues lo que está haciendo es emitir berridos. Hay sonidos sonidos muy particulares, muy concretos, sonidos que hacemos, por ejemplo, con las manos. Hay una serie de televisión que yo veía cuando era pequeña, ahora hacen una, bueno, una precuela o, bueno, un spin-off, ¿no?, que se dice, es como coges a un personaje de esa serie y haces otra serie. Bueno, esta serie empezaba la música, cuando entraba, antes de empezar el capítulo, y era tiririrín, 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 ¿vale?, reconocéis, reconocéis la serie, ¿no?, y también os habréis dado cuenta, porque sois muy hábiles, que yo he hecho un ruido con las manos, con los dedos, este. Vale, pues esto es un chasquido, el ruido que emiten nuestros dedos, esto es un chasquido. Tiririrín. Este es el tipo de sonidos que nos gusta, como el siguiente, un sonido también puede ser placentero, es relajante, yo hablaba de los sonidos anteriores y son relajantes, pero también pueden ser, también pueden ser placenteros, qué placera, me gusta, ¿no?, un sonido placentero. Escuchas la canción, una canción del grupo que a ti te gusta, ¿no?, y esa canción no está muy alta, ¿no?, no te pone nervioso. Esto también, cuidado, porque, a ver, puedes poner la canción de tu banda favorita, vamos, a todo lo que da el equipo donde has puesto, ¿no?, o el dispositivo del que emana el sonido, ¿no?, del que está transmitiendo ese sonido. Pero no, no, no nos referimos a eso, si es placentero es relajante y no puede ser, o no se puede escuchar con una voz demasiado alta, esto dejaría de ser placentero. Aunque te guste, aunque lo disfrutes, pero no es placentero, porque placentero tiene esta, este sentido dentro de él, de estar tranquilo, de relajarte también, un sonido placentero, ¿vale?, por ejemplo, los niños cuando están jugando y están tranquilos, es placentero, a veces los sonidos, en el parque, estás en el parque y escuchas los pájaros, ¿no?, escuchas a algún niño, sin chillar, sin chillar, y es un sonido placentero, porque te relaja, porque te hace estar a gusto, tranquila, tranquilo, un sonido placentero. Yo no me ando con tonterías, ¿por qué? ¿por qué no me ando con tonterías?, porque voy a enseñaros un concepto de ruido muy avanzado. Yo lo que quiero es que vosotros y vosotras habléis español muy bien, lo que quiero es que la gente se asombre con vuestro español, y por eso os he traído ese concepto, que son dos conceptos. Primero, un chillido, y hasta aquí, bueno, un chillido es un grito, pero es un chillido amortiguado. Chillido amortiguado, es decir, que es un grito, pero que por alguna razón no se llega a escuchar bien. Si yo grito y alguien me pone la mano en la boca, ese chillido sería amortiguado. Pensad en cualquier tipo de situación en la que podéis escuchar un chillido amortiguado y escribidla aquí en comentarios. Esta va a ser una forma de matizar aún más la definición y de que vosotros y vosotras practiquéis y encontréis el ejemplo perfecto. Os animo a que lo hagáis. Un chillido amortiguado es un grito que no acaba de oírse bien, porque hay algo que impide que el sonido salga con toda su fuerza. A mí nunca me ha pasado esto en la vida. Bueno, sí, miento, sí. Cuando era pequeño y me enfadaba, cuando yo me enfadaba, bueno, a veces gritaba, me ponía como un loco, pero otras veces decidía no decir nada. Callarme, quedarme en silencio absoluto durante mucho tiempo, para que la gente, para que la gente percibiera que algo iba mal en mí. Esto es una estrategia. A veces chillar, pues llama la atención, pero cuidado, porque a veces la ausencia de sonido es mucho más llamativa, es mucho más perturbadora que el grito. A esta elección de no querer decir nada, de no emitir un ruido, la llamamos mutismo. Palabra también avanzada. Mutismo. Eso es el mutismo. No decir absolutamente nada porque no quieres. Como una estrategia o como una estrategia, sí, la mayoría de veces, la verdad, como una estrategia, el mutismo. A veces también puede ser inducida por el miedo. Hay un mutismo generalizado en la sociedad, porque algo es controvertido, porque tenemos miedo de hablar sobre ello. También podríamos, en ese caso, utilizar ese término, mutismo, un silencio seleccionado, selectivo. Yo puedo acercarme, aproximarme de un modo determinado para, con esa forma de acercarme, no hacer ruido. Cuidado, eh, fijaos, eh, si he rebuscado, he rebuscado conceptos para, bueno, extender esta gama de vocabulario que os haga, bueno, que dispare, que propulse vuestro español. Yo me acerco con la punta de los pies, es decir, en lugar de apoyar todo el pie en el suelo, me acerco con la punta de los pies, ¿vale? Así, o así. Mucho cuidado. Vale, esto es de puntillas. Yo me acerco de puntillas. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué he decidido caminar de puntillas? Para no hacer ruido, para no hacer ruido. Y esa ausencia de ruido, obviamente, está relacionada con el ruido. Acercarse a un lugar, moverse de puntillas, caminar de puntillas, desplazarse de puntillas. Lo que hacemos es cómo nos movemos los humanos para no hacer ruido. Hay un ruido muy molesto, es un ruido que ejercen algunos insectos. Insectos. Insectos que, afortunadamente, gracias a este sonido, nosotros podemos saber que están aquí. Me refiero a los mosquitos. ¿Y qué hacen los mosquitos? ¿Qué sonido hacen los mosquitos? ¿Lo sabéis? Pues los mosquitos, los mosquitos producen un zumbido. Cuidado, cuidado, se acerca un mosquito, nos ha pasado por la noche, estáis durmiendo y, de repente, y os levantáis, os despertáis, golpeándoos en la cara porque escucháis un mosquito, ¿no? Esto suele pasar alguna noche de verano. Ese sonido es un zumbido, zumbido. No es exclusivo únicamente de insectos. También, por ejemplo, un dispositivo electrónico también podría emitir un zumbido. Un ventilador, un ventilador, cuando es un poquito viejo, pues también podemos escuchar un zumbido. Quiero acabar con otra palabra avanzada que describe un sonido peculiar y es el sonido de las campanitas, eso es un tintineo. Cuando golpeamos una copa con un tenedor, con una cuchara, eso es un tintineo. Es bonita la palabra, ¿verdad? Tintineo. Un tintineo, las campanas que suenan, campanas, no las campanas de una iglesia, que ton, 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 ton. Bueno, eso es más ruidoso, ¿no? Un tintineo. Cuando el padre de la novia quiere decir algunas palabras, quiere comunicar, quiere decir algo, en la boda, pues, coge una copa y hace tin, 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 eso es, eso es, lo que está haciendo es un tintineo. Y después procederá a decir algo a la audiencia para que, bueno, todo el mundo se emocione y llore, ay, las bodas, las bodas, ¿cómo son? Sonido muy particular, muy peculiar, tintineo, tintineo. Visto lo visto, dicho lo dicho, si tenéis ejemplos que podéis poner con estos sonidos, ¡hacedlo! Esto es lo que finalmente os sacará de dudas, os sacará de la incertidumbre, y por el contrario, haga, haga, hará que estéis más seguros de haber asimilado el concepto del mejor modo posible. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís, os suscribís, es lo que siempre decimos, y lo mejor de todo, sobre todo, lo más importante, es que tengáis una semana estupenda y que, recordéis, la vida puede ser maravillosa, que a veces, a veces se nos olvida, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos, cuidaos, hasta la semana que viene, chao.